La mujer en el arte, en la literatura y en la historia. Esa batalla por alcanzar la equidad social, que ha sido silenciosa en los inicios, pero cada vez más audible en la contemporaneidad. Sobre el tema, dialogaron intelectuales y enfuegueros en la peña literaria para leer la historia, un espacio que mueve ideas y gana seguidores. Para la investigadora y doctora en ciencias Lilia Martín Brito, Premio Provincial de Historia 2021, hay un reclamo porque la mujer tenga mayor protagonismo en las ciencias sociales. Tú te vas dando cuenta que la bibliografía mayoritariamente de temas femeninos, sobre todo en Cuba, no me consta que sea así, está trabajado por mujeres. Es decir, que hay como un reclamo de la necesidad de que la mujer en la literatura y en las ciencias sociales en general tengan un protagonismo mayor que el que tiene. No dudo que ha habido hombres que han escrito sobre mujeres, pero normalmente no sucede así. La escritora Ana Teresa Guillemí, Premio Jagua el pasado año en Cienfuegos, compartió parte de la obra de importantes autoras cubanas, como Gertrudis Gómez de Avellaneda y Dulce María Loinás, quienes ya en sus versos exaltaban la condición femenina, en igualdad de derechos y oportunidades. Yo pienso que no queda mucho por decir, que no está todo dicho y que el papel de la mujer es tan importante como el del hombre. Sencillamente que no es ni más ni menos importante, sencillamente que lo que no se debe es ignorar el papel de la mujer, que ahora se está rescatando con esto de lo que está haciendo el presidente de la República, el secretario del partido, Miguel Díaz-Canel. Es decir, él está tratando de que a través de la ciencia y de la cultura se reconozca mucho a la mujer. La más reciente edición de Para Leer la Historia reunió a un público diverso, aunque mayoritariamente femenino. Muestra de la elevada representación de la mujer Cienfueguera en la cultura desde profesiones y manifestaciones artísticas diversas. ¿Qué puedo decirte del papel de la mujer? Simplemente cumplimos un encargo y desde mi punto de vista lo cumplo con una satisfacción extremadamente grata. Es muy placentero para mí dirigir el Centro Provincial del Libro, es muy placentero para mí trabajar en la cultura, porque la cultura es mi razón de ser. El anfitrión del espacio, el historiador Orlando García Martínez, presidente de la UNIAC en la provincia, aprovechó la ocasión para sugerir un título necesario de la escritora norteamericana Rebeca Scott. Papeles de Libertad narra la odisea de los ancestros africanos en el camino hacia la emancipación, contada por una mujer, Ángel Bermúdez, Notisur.